¿Acá también funciona así? Ah, mirá que ocupado Es bueno entonces Bueno Misión Candado Si encontramos algún hilo acá Ah, mirá Este pibe tenía la base abierta Esta fue la primera base que entramos en este server No sé cómo estará eso No voy a pasar por ahí porque no sé si tienen minas Pero Y hay que ir a buscar el loot después Capaz que después nos tiramos Con la balsa Es que va a ser bastante Bastante arriesgado ir Bueno, está Vamos a probar a ver qué hacemos después Es mucho loot, boludo, para traerlo de a poquito Lo que sí o sí necesitamos es un vehículo Por lo menos con el vehículo Agarramos, paramos cerca Agarramos el cofre y lo metemos adentro Y listo Porque si no con la moto Tenemos que ir Tenemos que traer todo a poquito Esto está abierto Vamos a salir de casa por unos osos Y el problema es encontrarlos El problema es encontrarlos Fucking osos Ah, qué hijos de puta Bueno, ok, ok, listo Vamos a matar a estos pibes Todo chile, amigo Todo tranquilo Uy, ¿dónde estás? ¿Estás fuera o está abajo? Creo que está abajo, eh ¿Vos qué onda? ¿Cómo has pasado, man? Ok, vamos a tratar de bajar Va a explotar ese ahora Hay que buscar acá arriba Igualmente por los candados Esto hay que conseguir también Para hacer la seguridad de las locks Vamos a cargar esto ¡Oh, Dios! ¡Qué susto, boludo! Pensé que era el de la bomba, man ¿De dónde saliste? Si era el de la bomba Estaba muertísimo, man Ok, ok, ya explotó Uy, eso está abierto, amigo Yo no vengo con arma como para pbp-ar, eh Todo abierto Vamos a cerrar todo Ya spawnearon Sí, estaba el de la bomba y todo Acá abajo, así Ok, este pibe sigue acá todavía Sigue acá todavía Un segundo Justo ahora que le vengo sin pbp-ar, boludo Para no pbp-ar Com licencia Tem alguien ahí No va a responder Tiene alguien más Levanta la mano ahí, mano Tira la arma del chón ¡Ey! Tira la arma del chón, mano No hay nadie más No hay nadie más Chaleco me sirve Sacarle todo Porque no vaya Sacarle todo No tenga nada para defenderse No tenga nada para defenderse Yo que eso Yo que eso arma del chón Vamos a base Dejamos todo Y volvemos, ¿no? O sea, va a ser mejor En todo sentido Porque si no vamos a estar llenos Constantemente acá, boludo Acaba de abrir una puerta arriba Está ahí arriba, creo Vamos a hacer esto Vamos a irnos a farmear bunkers O bueno, un chaleco normal Ok Bueno, la mierda Ya bastante rudísimos acá Parecía escuchar pasos extras Aparte del zombi No sé qué munición estará usando esto Creo que son perdigones Me olvidé de mi mochila Ok, no tenía mucha cosa buena igual O sea, no tenía nada bueno Vamos a dejar el loot este En esta caja nomás No voy a pasar allá Para dejar todo Así volvemos enseguida Bueno, mirá Salimos a buscar un par de candados Y... Hacimos pedazos un pibí, boludo Creo que me voy a sacar esto Por el calor La idea es salir a lootear full Así que Va para allá Tengo para reparar esto Y... Esos candaditos para asegurar Y... No sé si me va a dar para hacer todo hoy Pero quiero cambiar este loot Para el lugar más seguro De allá Pasa que hay que conseguir Muchos candados por ahí, boludo Demasiados Vamos a ir a la lancha La lancha que tiene combustible Es la de allá Eh... Podríamos tirar hacia... Podríamos tirar un poquito norte Sí Podríamos tirar un poco norte Ese 4 No es mala Dejame agarrar Una botella de agua Voy a llevar esto Y vamos a llenarlo ahí Sí Lo que podríamos hacer Es agarrar la lancha Nos vamos hasta acá Eh... Podríamos venir por el río ¡Oh! Vamos a hacer eso Uy, es bastante arriesgado Pero no importa No tenemos nada que... Bueno, tenemos cosas que perder Pero no importa Metemos por el río Y nos metemos acá Ganamos al lado Hacemos esto Llevando candados para la lancha Y llenamos la lancha de candados, boludo Lo voy a farmear como un hijo de puta Ese de ese 4 ahí Bueno, me da mucha curiosidad Saber qué nos dejamos En el armario de aquel pibe, eh Amigo O sea, nos hubiéramos traído el doble de loot Porque si ese armario full Nos trajimos esa cantidad de loot Imaginate lo que nos hubiéramos traído Con el segundo armario ¡Ah! ¡Ay, amigo! El combustible Vamos a ir a cargar Que está acá al lado De la estación de servicio No sé si esta ciudad tendrá Pero sé que esta tiene acá Espero que no haya nadie Que no haya muchos zombies Que me rompan las pelotas Espero que no haya nadie Por ahí Quietita, eh No puedo agachar, boludo Vámonos Se viene el agüita Ahora, qué mala suerte Estamos teniendo Con el tema de los respawn de vehículos En este server Horrible, boludo No hemos encontrado nada O sea La única manera De conseguirlo rápido Va a ser Ir a comprar Algunos Pero Digo de encontrar Spawn nomás Hay una basecita por ahí Creo, ¿no? Bueno, acá me puede parecer Gente en cualquier lado Porque esta agua es potable Me puede parecer Alguien Tranquilamente Por acá Me está ando frío No traje nada Para abrigarme, ¿no? La verdad que no estaría Nada mal Ahí sé que Spawné alguna lancha O algo No estaría nada mal Imaginaste que no pasaba Por abajo del 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 Ay Bueno Es acá, ¿eh? Vamos a ver si nos vamos Deleteados Espero que no Espero que no Esto ¿Sabes que dudé Si estaba trancado El El La lancha Tendría que conseguir Alguna chaquetita O algo Que tiene bastante espacio Claro, porque yo me saqué La Bien pelotas No tengo ni siquiera Camiseta Tenía muchas ganas De De traer el revólver Viste lo que le puede hacer Una peda El revólver 357 A la cabeza A un pibe, ¿no? Con casco todavía A los seis pedazos Pero El problema es que Ay, me pegó en la pierna No puedo creer No puedo creer Por eso mismo No quería el revólver Voy a sacar la zarra No sé si tiene combi Ese es el problema Sé que estoy sangrando Voy a repaquear balas Que van la pierna Boludo Hijo de puta Podría usar la escopeta De él Vamos a tratar de dejar La escopeta cargada Por las dudas Poseemos Geomanit No se escucha en nada Con el maldito viento Boludo Sí Ok Podría por lo menos Tener un par más De balas Este pibe ya habrá Looteado Bueno, no sé Si looteo mucha cosa Acá Por lo menos Que no tenga Para defenderse Ok Voy a revisar No le dejé Ningún tipo De balas Así que Me encanta Que no me salgan Las notificaciones Las kills Boludo Era lo único Que me estaba Molestando Cada vez Que mataba a alguien O sea Has matado A tal Nombre 25 puntos De fama Te avisamos Que al Que le acabas De disparar Acaba de caer Muerto En el suelo Para más Más información Pulse Aquí No creo Que vuelva Voy a liberar Un poquito Más El El Búnker Para acá Está solo Aunque tiene Tag De clan Ahora me caen En un Tanque De guerra Imagínate Las armerías Vamos a sacar Todas las armas Que estén Sueltas Este pibe Acaba de llegar Creo Porque no tiene No hay nada Acá O sea Digo Está todo Cerrado Creo que acaba De llegar Ah Ya luteo Carijo De puta Ok Ahí están Los pantanos Desde el Bueno Oh Esto necesito Para la seguridad Para los La protección De los Locks Nice Ese es nuestro Objetivo Acá Puedo entrar Por la parte De atrás También Che Pará El recovery Entró Dentro De cuánto No falta Nada Para el recovery Creo que si Abre la puerta Se va a escuchar Igualmente Está al lado Ahí Acerquita La puerta Esto Debe estar Todo realizado Por el pibe Por eso No tiene Nada O no Vamos a tener Que irnos Un poco Más atrás No Hago miedo Que este pibe Tuviera Alguien Acá Dentro También Pero no Comida Lo voy a Tirar Ahí No me Sirve En algún Momento Hay que Empezar A Farmear Chatarra También Hay que Ir a Hacer Passearse Y Cargar Todo Acá Casi Se consigue De niños Ayayayaya Te van a Arrancar a jugar Me recomiendas Algún buen Server Depende Ya De lo que Vos quieras Fijate En los nombres Si querés Pvpear Algún server Que tenga Loot Aumentado Que haya Actividad Que haya People Si querés Algo Un poco Más Vanilla Fijate En los nombres Que no Tenga Loot O Que tenga Mech Pero Yo no he Probado Demasiado server Como para Recomendarte Algún Ocupado Probé Un par Y me Queda En uno Nomás Sé que hay Algunos Bastantes Activos De los Cuantos ¿Puedo Escuchar Algo Los oficiales Brasileiros Están Muy Activos Pero El uno El uno Principalmente Está Very Very Activo No Un Escuché abajo, ¿verdad? Sí, está acá. ¡Ay, se me trabó justito! Se me trabó justito el arma, amigo. Hay otro más, ¿eh? Se me trabó justito el arma. Se me trabó justito el arma. No sé si lo maté, ¿eh? ¡Ay, lo maté, boludo! ¡Let's go! Se fueron deleteados los dos. Hay que sacarle las armas, boludo. Antes que vuelvan. 141 puntos y 95. No son del mismo clan de los otros. Me dejaron con poquita vida igual. Me pegaron todo pecho. Hay que salir de acá urgente, amigo. Me voy a la mierda. Hay que tratar de looterar al otro pibe primero. Mirá el casco. No sé si lo dejé así o ya estaba así. Esto está lleno. Ok, esta es el arma de este pibe. Tengo que agarrar el otro, boludo. Me sigo desangrando, boludo. Fuck. A ver si tiene vendajes estos pibes. Ah, tengo un C2, boludo. Hay que irnos de acá urgente. Ok, me tengo que ir de acá. No puedo ni siquiera caminar, eh. Por favor, que no venga nadie de acá, boludo. ¡Oh! Tengo 15% de vida. Si me llegan a abrir las otras heridas, estoy muerto, eh. Necesito parar. Ay, no tengo vendas, boludo. 10% me muero. Habrá que correr. Dale, vos podés. 7, 6. Hay que correr. Morirme afuera. Sí, pero las que tenía no eran suficientes, creo. 4. Dale. 3. No, me muero, me muero. Ok, me voy a alejar. No, creo que me daba para curarme, eh. No te puedo creer. Creo que me daba, boludo. Ok. Estamos ahí. Ah, matamos al que matamos, claro. Pero el que me disparó era otro, ¿no? Ok, pasamos. Ah, estamos cerquita. Let's go. Hay que recuperar las cosas, boludo. Menos mal que tengo buena protección en la cadera, en la parte de atrás. Tier 5 es el armor ese, boludo. Ok, yo pasé la calle, ¿verdad? Sí, acá. Esta calle creo que la pasé. Si le piqueaba otra vez al pibio aquel, me moría. 100%. Qué difícil va a estar. Esas armas tienen que estar por acá. ¿Los armas? Bueno, mis armas. Las armas de estos pibes. Acá. ¿Dónde están mis pantalones? ¿Me saqué pantalones? Ok, creo que va a ser una buena ir a la lancha y tratar de salir de este lugar. Porque estos pibes si me llegan a encontrar la lancha... Vamos un cacho jodidos. Vamos a tratar de correr para allá. Ah, me los hicieron mierda, claro. Digo, los hice mierda. Sí, sí, sí. Para los trapitos. Creo que si me hubiera puesto a curar la herida C3, me quedaba con 1% de salud, boludo. Porque pensé que me iba a matar mucho más rápido. Pero viste que me dio un tiempito de correr. Capaz que si hubiera aguantado... O sea, digo, si hubiera quedado en el mismo lugar curándome, me daba tiempo, boludo. Espero que no hayan visto la lancha. Solamente espero eso nomás. Te daba, sí. Pasa que pensé que el C3 me iba a partir al medio. Por eso seguí corriendo y traté de alejarme para morir lejos. Dio resultado porque viste que caí justo para abajo allí. Bueno, pero nos llevamos a tres pibes, ¿eh? Bueno, dos y medio porque el otro no estaba armado. Chichis. Bueno, no salí vivo de acá todavía, pero... Lo que tanqueó mi armor, ¿eh? Lo que tanqueó el armor, boludo. Lástima esa muerte, ¿eh? Ah, me dio cosa no poderme salir en el lugar, boludo. Iba a salir muy redondito si... Si llegaba a sobrevivir eso. ¿Puedo ver a alguien correr allá? ¿No, no? Me olvido de usar la concentración para escuchar los pasos. Siempre me olvido. Ok. La lancha creo que está un poquito más ahí adelante. Día tranquilo, dije. Vamos a salir a lootear candaditos. Este bunker ya lo doy como... O sea, vamos a cerrar ahí porque... O sea, este bunker. O están estos pibes que van a venir para volver a cada rato, así que... Vamos a irnos con la victoria de ahí. Bueno, casi victoria porque me morí desangrado, pero... Una pena de haber dejado el loot aquel allá. Pero tal, no daba para todo. O sea, no me dio tiempo de volver. Mientras me estaba recuperando de las heridas... Era imposible volver por... Además que me iba a perder 100%. Vamos a descansar acá. Tenía porquería, sencillo. Oh, no. Tengo un lobo al lado del... Ya está silenciado. Tengo 6 tiros para matarlo. Otro clic este de los huevos. Ok, se está yendo, creo. Vamos. vamos... la extracción eh, la extracción de custom por el barco boludo let´s f***ing go está abierta let´s gooo me puedo morir ahora en el camino por andar por este río pero... valió la pena igualmente la experiencia del tarco boludo sirve mucho para acá matar y no irte a lutear de una sino rotar, mirar y siempre tener la paranoia de que hay uno extra si matas a dos, tener cuidado con un tercero